El programa protege a los niños de los depredadores. En cuanto un niño no está donde debería, salta a una alerta y puedes encontrar al niño en menos de 90 segundos. ¡Guau! ¿Y llevan una pulsera o...? Les ponemos chichos en los huesos. Va en serio. ¿Va en serio? ¿Va en serio reducir inmediatamente los secuestros, las violaciones y los asesinatos en un 99%? Creo que voy a ir a por una copa. Sé que la reacción inicial será oponerse. Bueno, ¿cómo podemos obligar a alguien a utilizar nuestros servicios? Pero ya hay un montón de cosas obligatorias para los ciudadanos. Tenemos que pagar impuestos que no queremos y tenemos que pagar nuestra seguridad social y formar parte de jurados. Cierto. Y hacer pis en los baños en vez de en la calle. Es verdad, tenemos que hacer pis en los baños. Claro. Bueno, tenemos cientos de leyes. Con la tecnología que tenemos nosotros, los usuarios ya estarían registrados. Todos pagamos impuestos. ¿Y el 80% no lo hicimos por Internet el año pasado? ¿Por qué no dejar de duplicar servicios? ¿Por qué no hacer que todo forme parte de un sistema unificado? Podríamos pagar nuestros impuestos, votar, pagar las multas de tráfico, todo a través de nuestra cuenta del círculo. ¿Por qué no ahorraríamos a los usuarios cientos de horas de inconveniencias y al gobierno millones? Cientos de miles de millones. Imaginaos tener toda la voluntad de la gente instantáneamente. ¡Qué gilipollez!